¡Vamos a ver! 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 Gran etapa, ¿eh? Gran etapa que han podido seguir aquí en la 1 con nosotros. Seis minutos ya desde que ha cruzado la línea de meta. El ganador de la misma al final, claramente, Denis Menchov y con una apuesta valiente de nuevo de Joaquín Rodríguez que ha intentado el asalto a la segunda posición de la clasificación general. General que va a quedar ya definitivamente con Alberto como ganador de la carrera. Alejandro Valverde segundo en el pódium y Joaquín Rodríguez tercero. Va a ser dos pódiums en dos grandes, segundo y tercero en Giro y Vuelta Ciclista España, el corredor del conjunto Katyusha. Ahí está la última vuelta, ¿eh? Últimos seis kilómetros, poquito más de seis kilómetros, le quedan a esta Vuelta Ciclista España 2012 que como todo el mundo dice, ¿no? Será recordada. Omega Pharma. Y ahí de Genkolb que le van a soltar un poquito pronto, me da la sensación, ¿eh? Que lleva muy bien pegado ahí a Benati y a Elia Viviani y a Alan Davis en la cuarta posición. Ha arrancado ahí en solitario un poquito lejos y ahí está Viviani, que se abre también en busca de la victoria, también entrando por la parte izquierda y gana a Degenkolb. Benati no ha tenido ni la opción de poner la rueda. Pues bueno, la verdad es que yo creo que le han dejado solo un poquito pronto, pero ha demostrado tener una buena fuerza en las piernas aún en este último momento. Y ahí está Alberto en el momento que cruza la línea de meta como ganador de esta Vuelta Ciclista España 2012. ¡Gracias! 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 Eso es todo, amigos.